Ahora vamos a ver las ocho posiciones básicas de los acordes. Tendremos cinco mayores y tres menores. Para los mayores vamos a seguir el orden de la escala. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Y algunos los quitaremos, los que tengan cejilla. Es decir, vamos a hacer solo cinco. Empezamos. El primero sería Do mayor. El segundo sería Re mayor. Tercero Mi mayor. Fa no le vamos a hacer porque es de cejilla y lo explicaremos más adelante. El siguiente sería Sol mayor. Y por último La mayor. Las tres posiciones menores son las siguientes. La menor. Si y Do no lo hacemos, que son de cejilla. Re menor. En el Re, tanto si es menor como mayor, procuramos tocar desde la cuarta cuerda. Evitando tocar sobre todo la sexta y la quinta. Re menor también lo podemos hacer con estos dedos. En vez de poner aquí el dedo tres, podemos poner el dedo cuatro. Y por último, Mi menor. Que podemos hacerlo con dos digitaciones. Con dedo dos y tres. Con dedo uno y dos. Voy a explicar cómo practicar los acordes para que suenen bien y los dedos caigan en su sitio. Si yo tengo el acorde de Do mayor, cuando ya sepa la posición, tengo que evitar que al ponerlo, los dedos caigan por separado. O caigan así, o caigan así. Los dedos tienen que caer todos a la vez lo más pegado posible a la varilla del traste. Para conseguir esto, en principio, sin tocar con la mano derecha, pondremos la posición y separaremos un poquito los dedos para perder contacto con las cuerdas y los volveremos a poner. Los separamos y volvemos a poner. A veces se nos irá este dedo a la tercera cuerda, pasará esto. Entonces, tenemos que corregirlo. Separar un poquito y poner. Tenemos que ir cada vez separando más y que los dedos caigan. Hasta que llegue un momento que quitemos toda la mano y los dedos, aunque yo tenga la mano así, caen en su sitio. De esta forma evitaremos que caigan por separado. Una vez que los dedos caen, tenemos que comprobar, ya que sabemos la posición, que todas las cuerdas suenan bien. En el caso de do, tocamos desde la quinta. Y veo que todas suenan bien. También tenemos que evitar, en el do mayor, por ejemplo, que el segundo dedo tape la tercera o el primer dedo tape la primera. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que muchas veces, al hacer los acordes, apretamos de más. Apretamos mucho con el dedo pulgar, lo que nos genera un dolor aquí, y hacemos mucha fuerza con unos dedos y con otras no. Para evitar esto, hay que encontrar el punto de fuerza justo para que el acorde suene. Para esto, en principio, simplemente lo ponemos sin hacer fuerza, aunque no suene bien. Ahora no suena bien ninguno de los tres dedos. Voy a ir apretando un poquito. Ya alguna va sonando. La cuarta cuerda. Entonces tengo que apretar un poquito más los otros dedos. Pienso en esos dedos en concreto y que aprieten. El dedo uno, que apriete un poquito más, y el dedo tres, que apriete un poquito más. De esta forma. Ahí tengo la fuerza justa. También a la hora de hacer el acorde, más que apretar con el dedo pulgar por atrás, se puede tirar con el bíceps del brazo, tirar un poquito hacia atrás, y con el antebrazo de la derecha sujetamos la caja de la guitarra, de tal manera que, aunque yo no ponga el pulgar atrás, consigo que el acorde suene sin hacer apenas fuerza. Lo suyo es que el pulgar apoye un poquito. Pero tenemos que buscar eso, hacer la mínima fuerza posible. Este hay que practicarlo con todos los acordes. Si lo hacemos con el re, igual vamos poquito a poco, que no suene. Vamos apretando un poquito, un poquito más, hasta que vemos que suena. Tiramos un poquito con el brazo, y ahí nos suena. Con el mi. Ya sonaría el sol mayor. Tercer dedo ya suena. Y tirando un poquito. Con la haríamos lo mismo. Ahí lo tendríamos. Y con los menores haríamos lo mismo. Al hacer determinados acordes, podemos girar un poquito la muñeca para facilitar el llegar al acorde. Esto nos pasa, por ejemplo, en el acorde de re mayor. Si yo tengo la mano así, este dedo se queda muy atrás, y seguramente suene mal. Entonces, si giro un poquito la muñeca hacia allá, los dedos quedan un poquito más en diagonal, y es más fácil hacer el acorde. Pasaría también en el acorde de sol mayor. Si yo lo pongo así, me va a costar mucho. Si tuerzo un poquito la muñeca, me va a costar menos. Y en el de la, ocurriría lo mismo. Si lo pongo así, me va a costar mucho. Si yo tuerzo un poquito la mano, me va a costar menos. Si yo tuerzo un poquito la muñeca. Si yo tuerzo un poquito la muñeca. Si yo tuerzo un poquito la muñeca.